Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llámate una paga recogerla, plan B en la radio canta con sus nenas Una oce está en clase azul y vamos a seguir es tu club porque ella solo quiere Todas las noches veo aquí, 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 ve aquí, veo aquí, veo aquí, veo aquí, veo aquí, que, que, que Quédame pegada en la pared DJ, súbete, reo Me gusta que me descomode Toda la noche voy aqueo Todo el mundo quiere hacer casi a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pa' ser friquería Papi, tú estás dudo, yo tú lo sabía Te haré mucho más de lo que pedía ¿Quién diría que esta noche pasaría? Y me requiere de la baldera Y ella dice Una sorpresa azul y vamos a ir a este club Porque ella solo queda Por las noches veía que La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la chica y repartiendo los cristales Domina to' la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se deshace Lleita, bailele, desapague, queme Corre conmigo, se explotando como tenete Tú veías que andame, la bebé aquí en el cien Mamita, si mucho pensalo, me voy con usted Lleita, bailele, desapague, queme Corre conmigo, se explotando como tenete Tú veías que andame, la bebé aquí en el cien Mamita, si mucho pensalo, me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube de perreo Me gusta que me da incomodo Por las noches veía que Anita, Anita Beso, beso, bruma Corre conmigo, bebé Toma, papi Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma 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 Gracias.